El tema del subsidio del combustible es un tema que nosotros venimos solicitándole respuesta al gobierno nacional, el gobierno de turno, y esto lo tiene en conocimiento el nuevo presidente elegido. El transporte público es un transporte regulado por el Estado, solamente el transportista pone el dinero. En el momento en que se mueve, se elimina el subsidio, no es otra cosa más que subir el valor del diésel, el principal combustible que nosotros utilizamos dentro de nuestro trabajo, hace que se rompa la cadena de costos y lógicamente perjudique enormemente la operación. Por tal razón, es uno de los puntos en demanda en el documento que hemos entregado exigiendo respuesta. ¿Qué pasa, señor presidente actual, sobre el tema de la eliminación del subsidio? ¿En qué vamos a quedar? El decreto habló de focalización y también, hasta cierto punto, eso no se ha dado, no se ha dado ese reglamento. Hoy tenemos una banda tarifaria que sube mes a mes. Hoy día estamos inaugurando un nuevo precio. Por lo tanto, creemos que es urgente esa respuesta y nosotros la tenemos plasmada en el documento que presentamos en días anteriores. Otro tema del cual está en ese documento, que es el segundo, que fueron dos puntos simplemente, es el tema financiero. ¿Qué respuesta va a dar al gobierno, perdón, a los transportistas y a los sectores, principalmente al sector que represento, sobre el tema de los financiamientos, de los refinanciamientos de las deudas, las innovaciones que tiene que haber? Hoy por hoy no estamos produciendo la cantidad de dinero suficiente para nosotros poder paliar la dura crisis que está viviendo el transporte y peor aún, pagar nuestras cuotas dentro de nuestras deudas en la banca. Hoy giró el país económicamente, estamos viviendo una crisis y necesitamos como urgencia tablas de amortizaciones crecientes que de acuerdo a como vaya reactivándose el país, nosotros podamos ir cumpliendo. Por lo tanto, ese es otro punto que estamos pidiéndole respuesta, porque la política pública económica la da el gobierno de turno en representación del Estado. Pues si no hay esa respuesta, nosotros presentamos un documento donde le hemos dicho al gobierno claramente y no es un desafío, no es una situación de imposición, si esos dos elementos no tienen respuesta inmediata, la operación definitivamente se cayó, no podemos laborar. Dijimos que el 6, nosotros hasta el 6 podíamos trabajar y no era paro, ojo, descarto la situación de esa palabra de paralización. Simplemente teníamos que ir a guardar nuestras unidades porque no tenemos en el bolsillo dinero para nosotros poder subsidiar los gastos. Creo que había un proceso electoral por el cual creo que teníamos que ser responsables con el pueblo ecuatoriano. Nuestros hermanos tenían el derecho de subragar, hemos conversado con la autoridad electoral y llegamos a la conclusión de que teníamos que postergar hasta el día 15, esperando la respuesta de estos dos temas principales. Estamos día 11, mañana es 12 y así sucesivamente, llegará el día 15, donde nosotros creo que del gobierno debemos de tener aspirio y espero que tengamos una respuesta. Caso contrario, caso contrario, nosotros tendremos que nuestras unidades guardarlas porque ya las casas comerciales están quitando los vehículos y denuncio públicamente. Señores maquinarias y vehículos, Mavesa, señores Teohama Comercial que venden los vehículos, Hino, la banca, las cooperativas de ahorro y crédito, la banca, están iniciando juicio y en el caso de las casas comerciales están quitando los vehículos y los están llevando a sus propios patios. Situación inconstitucional, ni siquiera los ponen a órdenes de un alguacil o de una autoridad que de luego tiene que debatirse la deuda. Simplemente, autoritariamente lo están llevando a los patios y denuncio públicamente este acto ilegal. Vamos nosotros a tomar decisiones sobre ese tema porque nosotros no estamos negando la deuda. Y esas condiciones no las está dando la casa comercial. Quieren que les paguen los dineros que ellos vienen exigiendo como que no estuviéramos en pandemia. Esos negocios se hicieron antes de la pandemia, con una tabla de amortización que se podía pagar antes de la pandemia. Hoy, con la pandemia, lamentablemente las restricciones que tenemos nosotros con aforo y en frecuencia no nos dan la oportunidad. Más, el tema sanitario que el ciudadano no viaja, no puede viajar porque lógicamente tiene que quedarse en casa por precautorar su salud, ha hecho que baje el ingreso del transportista. Estamos a un 35, 40. Con eso no podemos pagar. Se lo decimos categóricamente. Debemos llegar a acuerdos, como dijo la ley humanitaria, pero al parecer no han tomado en consideración aquello y están demandando y quitando los vehículos. Entonces, a esto también nosotros se agrava la situación para sostener una tranquilidad y lógicamente el día 15 tendremos nosotros que volver a manifestarla en caso de que no haya respuesta. Es difícil, no es una situación de que no queremos, no podemos ya seguir haciendo movilidad. Eso pedimos comprensión a la ciudadanía y a todas las personas que están involucradas en el tema. La transportación está atravesando unos duros momentos que necesitan respuestas urgentes. En la situación y en los costos operativos de la transportación, no solamente es el impacto de ese 40% en el combustible, que viene siendo directo al bolsillo, ojo, de lo que usted recibe. El problema es que dentro de los pocos ingresos que usted tiene, el cálculo se lo fue, porque ya no tiene el 100%, sino simplemente el 40%. Y sobre eso afecta ese mismo grado que es el 15% del costo operativo general de la transportación. Es decir, usted sigue gastando lo mismo en un viaje, pero en ingresos eso se acortó. Es decir, el impacto, si usted me habla en sentido general, viene siendo un impacto más del 100%.